¿Qué es la actividad de Maturano? Bueno, estamos muy próximos ya al 24 de marzo. Quedan algunas pocas actividades todavía. Quiero enumerarlas para invitar a todas las personas que tengan interés. Maturano, este mismo intérprete, va a estar el día de mañana, en la vigilia que vamos a hacer en la Plaza de la Memoria, donde va a haber bandas, música, inclusive también van a proyectar una película. La gente que está en el cine en el patio de la biblioteca va a proyectar una película. Y bueno, luego el 24 sí convocamos a todas las personas del campo popular a que nos reunamos a las 5 de la tarde en Mitri San Martín para continuar en una marcha hasta la Plaza de la Memoria donde se va a celebrar el acto. También quería decir que a la mañana del 24, en la plaza va a estar el acto que hace la municipalidad. Por lo tanto, están invitados. Vamos a convocar a toda la ciudadanía a que se involucre en estas situaciones de reflexión, particularmente, y de movilización para dar un apoyo más a la democracia que hemos construido tan dolorosamente. Esta democracia, si bien es formal hasta el día de la fecha con la ganancia de muchos derechos, necesita que la hagamos sustancial. Y esto implica el involucramiento de cada uno de nosotros en la construcción de nuestros derechos. Los derechos se construyen ganándolos, luchándolos. Esta es una forma de decir que necesitamos y queremos vivir en democracia y deseamos para cada uno de nosotros y para nuestro futuro que los episodios tan tristes que sustentaron al proceso de reorganización nacional no vuelvan a repetirse y dejen de amenazar desde la oscuridad a la democracia.